Presidente por el fallecimiento de su hermana, también a todas las personas que han perdido un ser querido durante esta pandemia del COVID, ya sea familiares o amigos, y el tema que me hace y me mueve el corazón por el cual estoy aquí es que no solamente es COVID o pandemia lo que nos arrebata la vida, sino en México se viven de nueve a diez, se viven no, tenemos tristemente de nueve a diez feminicidios por día, esta cifra es elevada y redes sociales tienen una gran propuesta para empoderar a las mujeres, para darles asistencia social, asistencia psicológica, está la Academia Minerva que va a promover mucho todo esto y vamos a tener pláticas para empoderarnos, para ver que sí podemos, que el género no es algo que nos haga menos, aquí vemos muchas mujeres, a muchas las conozco, otras primera vez que nos estamos viendo, pero sabemos que de repente no es fácil para nosotras llegar y que se nos reconozca.